Sí, el movimiento Barrio de Pie nace en la crisis, una de las crisis más grandes que tuvo este país, allá por diciembre del 2001, 19 y 20 de diciembre, va a ser 8 años esta crisis. ¿Y por qué Barrios de Pie? ¿Cuál era la consigna? Bueno, en ese momento nosotros ya veíamos que ya en la elección del año 2001, de octubre del 2001, me parece cuando el voto bronca fue una de las grandes novedades de esa elección, me parece que había una clara negación a la clase política de ese momento. Eso me parece que, sumado a una poca coherencia en los dichos de ese gobierno de la Alianza, en los pocos meses, eso fue creando un clima que terminó, por supuesto, con un presidente, como usted lo marcaba al inicio del programa, tener seis presidentes en menos de un mes, y con la ida del helicóptero de la Rúa, que creo que nadie se va del poder de la Casa de Rosada porque se quiere ir. O sea, había distintos sectores sociales, distintos sectores geográficos que no tenían representantes, entonces se erigieron como representantes distintos dirigentes y ahí surgieron ustedes. Efectivamente, yo creo que lo que logramos crecer muy fuerte a partir del 2001, que había una crisis en la representación del bipartidismo, digamos, y lo creemos que nosotros... Tampoco las estructuras tradicionales representaban, a ver, los sindicatos también estaban en crisis. Por supuesto. Y creo que se ha cometido, digamos, posterior a la crisis, digamos, como resultado de la crisis, cuando toma, digamos, el gobierno Eduardo Dualde, me parece que se inician algunas medidas que usted recién la planteaba, ¿no? Nosotros en ese momento veníamos de un trabajo muy importante, junto a muchísimas organizaciones sociales, como la CTA y otras organizaciones sociales, que ya planteábamos en el 2001 como salida, la Asignación Universal por Hijo, no sólo para el trabajador ocupado, sino también para el desocupado. Y en esa crisis, si en vez de haber creado el Plan Jefe y Jefa de Hogar, aparte implementado de una manera totalmente perversa, discriminativa, si hubiera en ese momento planteado la Asignación Universal por Hijo, me parece que hoy tendríamos un impacto mucho menor de la pobreza y la indigencia. Ahora, Federico, ¿por qué teniendo un gobierno que tiene una cierta afinidad ideológica con ustedes, siguen existiendo en los grupos sociales, en los grupos piqueteros? No, bueno, me parece que la afinidad se dio en un momento en que nosotros coincidimos en que este gobierno planteaba un modelo de país a donde se iba a profundizar, ¿no? Y que lo hizo, ¿no? Del 2004 al 2007 tuvo un Estado totalmente presente, ¿no? Hay que reconocerle, el gobierno de Néstor Kirchner generó 3.200.000 puestos de trabajo, bajó la pobreza del 55% al 28%, bajó la desocupación del 25% al 9%, pero me parece que hacia finales del 2007, principio del 2008, fue otro el camino que tomó este gobierno y a partir de eso quienes creíamos en que éramos parte de un gobierno no solo que quería profundizar la equidad, que quería profundizar un modelo de justicia social, sino también que planteábamos que debían ser caras nuevas de la política, el famoso llamado a la transversalidad política que hizo el expresidente Kirchner, y eso en el 2008, primero con algunas medidas económicas complejas que se empiezan a tomar y después con la decisión de Néstor Kirchner de encabezar el partido justicialista, puso, digamos, muy en duda ese proyecto por lo cual no habíamos sumado, que a su vez, posterior crisis del campo, proceso inflacionario, llega a esta Argentina, digamos, del 2009. O sea, lo que vos decías, a ver, durante el gobierno de Kirchner, ustedes se sentían identificados los políticos y los resultados, como vos dijiste, están los números claros. O sea, ustedes estaban como tranquilos, pero viene el gobierno de Cristina, hubo cambio de política, entonces ustedes como que se reaviva este enfrentamiento. Ahora, yo lo que veo que hay como un enfrentamiento intraclasista. A ver, Tupac Amaruz sí, ustedes no. La CGT sí, la CTA no, y todos pertenecen al mismo sector social. Vos nos marcabas al principio del programa que, ¿por qué las organizaciones sociales o los reclamos si la emergencia ha desaparecido? Nosotros creemos que no ha desaparecido la emergencia, ¿no? Yo he trabajado cinco años en el gobierno de la provincia, he estado en la parte social. ¿Por qué te fuiste finalmente? Me fui del gobierno porque tenía algunas diferencias con este gobierno, a pesar de que coincidía y coincido en algunas grandes cuestiones de este gobierno, pero en ese momento tuve algunas diferencias con respecto, por ejemplo, al aumento de la luz y otras cuestiones que hizo que me alejara del gobierno. Como lo dijimos en ese momento, no nos íbamos para ser opositores a este gobierno, sino para ser críticos, o sea, afirmar lo bueno y criticar lo malo. Porque hoy estás negociando con distintas áreas del gobierno. No, más que negociar... Negociando, estás dialogando. No, nosotros fuimos convocados a un diálogo después de cinco meses por el gobernador Alperovich, a donde justamente planteábamos que dos planes muy importantes, como la Asignación Universal por Hijo y el Programa Argentina Trabaja, si se lo maneja de una manera efectiva, de una manera que llegue a quien debe llegar, y van a ser paliativos importantes, ¿no? Para bajar la desocupación, la desocupación ha vuelto a dos dígitos en la provincia. Y lo que le quería plantear que esto de la emergencia, con todo lo que se hizo desde la crisis del 2002 a finales del 2008, estudios que hicimos en la parte social, habíamos logrado retrotraer la pobreza y la indigencia a octubre del 2001. O sea, que habíamos logrado en seis años de trabajo volver a la Argentina anterior a la crisis del 2002. O sea que en el falta, mucho por hacer, había un trabajo ardo que, más que profundizarlo, en el año 2009, yo creo que la inflación, con, digamos, una de las cosas que creo que un poco lo planteó Gustavo en el panel anterior, esto del manejo muy mal del INDEC, digamos, hoy estamos viviendo que la inflación... Yo pongo datos concretos, ¿no? Bueno, el gobierno, a través de la parte social, en un momento daba el módulo de familia crítica, que lo recibían casi 100.000 tucumanos, ¿no? Que lo necesitaban. Hoy ese módulo, traducido en una tarjeta alimentaria, hoy la tarjeta alimentaria, el valor de la tarjeta alimentaria, no representa ni siquiera el 60% de lo que recibía en producto la gente. No, estos son los datos concretos con los que uno se mueve. Ahora, vos lo que decís, el subsidio por hijo y el plan de cooperativa Argentina Trabaja, son dos medidas del gobierno con las que coinciden, son inteligentes. Son muy importantes. ¿Por qué están acampando en Buenos Aires? O sea, ustedes dicen, che, son buenas las medidas, pero nosotros queremos ser parte. Sí, pero lo que lo hemos planteado... O sea, no es un problema ideológico, es un problema de presupuesto. No, en primer lugar, sobre la asignación universal por hijo, coincidimos con Gustavo, que los fondos no tendrían que haber salido del ANSES, porque los jubilados los vemos reclamando todos los días miércoles, el 82% móvil. En segundo punto, que tenían que salir de grabar impuestos que hoy no están grabados, como la renta financiera, los plazos fijos. Y respecto al programa Argentina Trabaja, hoy los compañeros de Buenos Aires están acampando frente al ministerio, porque en la provincia de Buenos Aires ha sido manejado de una forma muy clientelar a través de los intendentes conurbanos. Nosotros en Tucumán, en el diálogo con el gobernador, que nos convocó ya prácticamente cuando el cupo de 15.000 era exiguo, tenemos el compromiso, por eso mañana nos reunimos con el doctor Racedo en el IPACIN, ya tenemos los ciudadanos que todavía quedaron excluidos. Ustedes hicieron su propia lista de gente que necesita. Que necesita trabajar, porque yo creo que la solución de fondo es el trabajo o sea genuino. Vamos a conversar con el Ministerio de Desarrollo Social el próximo viernes para ver algunas urgencias que empezamos a ver. Se empieza a ver mayor cantidad de niños en los merenderos, en nuestros comedores. ¿Cuántos comedores tienen ustedes? En toda la provincia manejamos 5 comedores del programa del Ministerio de Desarrollo Social. ¿A cuántos chicos le dan de comer? Y a 500 chicos por día, digamos. Y por aparte tenemos 79 merenderos a lo largo y ancho de la provincia. Última pregunta, ¿significa entonces que los grupos sociales, los grupos piqueteros van a seguir existiendo? Sí, los grupos sociales me parece que tienen que existir porque todavía en el 10% de desocupación, en el 20 y pico de pobreza que todavía tiene la Argentina, en 10 millones de argentinos que hay que incluir todavía socialmente, me parece que no solo con el Estado, sino hacen falta otras manos. Y además lo que vos decías, sigue la crisis de representatividad de las estructuras tradicionales, sindicatos, partidos políticos. Hay que renovar la política. Yo creo que si renovamos la política es un dato importante. Federico, muchas gracias. No, muchísimas gracias.